Los pronunciamientos del gobernador siempre han sido de muy buena voluntad. Sin embargo, mientras no se cambie la legislación, nosotros, los maestros y los jefes del sector, nos regimos por la norma, porque, como les digo, el maestro Rocha ha tenido muy buenas intenciones. Y les pongo un ejemplo, yo estoy un fiel convencido del tiempo completo. ¿Por qué? Porque tuve 33 escuelas de tiempo completo y los resultados fueron muy buenos, muy buenos. Nos los quitaron y se nos viene abajo todo esto, los padres de familia que tenían la gran oportunidad de irse a trabajar a las 8 de la mañana y salir a las 3, 4 de la tarde, pues no tenían problemas de andar recogiendo a sus hijos, ni la comida, ni nada, era de mucha ayuda. Sin embargo, Rocha en su momento, seguramente lo escucharon, dijo que si no recibían el apoyo federal, iba a buscar la manera de que las escuelas de tiempo completo funcionaran. Y hasta ahorita no hemos tenido ninguna indicación oficial.